¡Hola amiguitos de Kids Emotion! Hoy les voy a enseñar mi nuevo castillo de princesas, Comfy Squad. Sí, el que salió en la película de Wifi Rawls, tiene muchísimos accesorios. Hoy les voy a dar un tour mágico. El castillo tiene muchos accesorios como un sillón, un tocador, un taburete y un puff. Tiene también una lámpara y un armario increíble con ganchos para colgar la ropa de la princesa. Además, muchos accesorios de comida para jugar. ¡Hola amiguitos! ¡Nos vemos en la próxima cápsula! Mientras que yo voy a seguir jugando con mi castillo, Comfy Squad. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!